La vacuna de Janssen es uno de los últimos biológicos que han llegado al país para reforzar la inmunidad, pero ¿cuál es la eficacia? Aquí le contamos. En los últimos días, Colombia recibió las primeras 480.000 dosis de la farmacéutica Janssen. Con estos biológicos se espera vacunar a las poblaciones cuyo territorio es de difícil acceso o con municipios con números pequeños de habitantes, ya que con una dosis genera un porcentaje de inmunidad y menor riesgo de mortalidad. Estamos esperando la llegada de la vacuna de Janssen, que es única dosis con el cual vamos a vacunar la media y alta montaña y también vamos a vacunar lo que es la población vulnerable, nuestros habitantes de calle, esta población que si les aplicamos una dosis, de pronto no los encontramos para la segunda, entonces garantizarles proteger también a esta población. ¿Cómo funciona? La vacuna de Janssen fue aprobada por la FDA, la Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos. Este biológico solo requiere la aplicación de única dosis que protege a la persona de la enfermedad en un 66,9 por ciento, dos semanas después de haberse aplicado. El porcentaje para prevenir casos graves es del 85 por ciento y para prevenir la muerte desde un 100 por ciento. La vacuna de Janssen se convirtió en el tercer inmunizante contra el COVID-19 de Estados Unidos y fue de la primera vacuna en demostrar seguridad y eficacia en una sola dosis. Actualmente en Colombia se ha aplicado más de 17 millones de vacunas de diversos laboratorios, de los cuales más de 6 millones corresponden a la segunda dosis.